¡Hola! Queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Jalil está en el estudio para su nueva canción. Jalil Ibrahim Yehan lanzará un nuevo single este verano. Jalil Ibrahim Yehan se ha ganado la admiración de todo el mundo tanto por su interpretación como por su canto. En sus entrevistas, ha dicho que cantar y actuar son para él un todo, y que no puede eliminar ambas cosas de su vida. Jalil Ibrahim Yehan cantó emotivas canciones de amor en la fiesta de despedida de la serie Emanet. Jalil Ibrahim Yehan, que tiene una personalidad muy emocional, tiene muchas composiciones. Hoy en día, Jalil Ibrahim Yehan volverá a presentarse ante el público con esta canción de su propia composición. ¿Cuál es el nombre de esta canción? Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No te olvides de gustar, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es compartir contigo las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Esperamos contar con su apoyo en este proceso. Pasemos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan se reincorpora al mercado musical con una canción de ruptura. En esta canción que escribió Parasla, cuenta cómo le envejeció esta separación y cómo se enfrió de la vida. Vamos a ver, estamos esperando con curiosidad esta canción. ¿En qué campo encuentras a Jalil Ibrahim Yehan más exitoso? Cantando o actuando. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.